¿Cómo estamos? Se preguntarán por qué he desaparecido casi por dos meses Pues quiero decirles que, como saben, no tengo más colonias que enseñarles Solamente las ontomachus, la sombra Entonces no quería que solamente fueran videos de ellas Que para arriba, que para abajo, las sombras, que toda la cuestión Entonces pues ya conseguí una nueva colonia Una hermosa colonia, pronto la verán Pero hoy no vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar de la caja de forrajeo final Que le hice a las ontomachus eritrocefalos Por cuestiones de que con la tierra lo que estaban haciendo era Entrarla más al hormiguero, abrir huecos, moverme todas las plantas Se perdían más, movían los huevos, los capullos, las larvas de un lado para otro Entonces era un desorden total Así que pues, no siendo más Entramos video Bueno, ahora sí vamos a iniciar el nuevo terrario Perdón, nueva zona de forrajeo para las sombras Pues como les comenté Que pena, como les comenté Ya el terrario que anteriormente tenían Pues no les servía Porque, o bueno, sí les servía Pero ya se excedían en su uso Entonces pues bueno, lo que vamos a utilizar Es un tupper Vamos a abrirle dos huecos Ahí esa pequeña raja, perdón Me pasé con el taladro Y vamos a empezar así a ponerles decoraciones Pues yo les puse así como una tapita Como con piedras Como con un arbolito de esos que se utilizan para ¿Para qué? Para navidad Entonces pues Ahí lo diseñé Y vamos a poner un tronco O sea, lo que les digo Esto ya es totalmente creatividad de ustedes Utilizan Yo utilicé ese tronco Que ya estaba previamente desinfectado De igual manera pues Yo ya lo pegué en la parte de abajo con silicona Y esta es la tapa La rendija de ventilación Es una Es una maña de colador Entonces para que sea más fácil Más sencillo Lo pegan con silicona Y listo Entonces pues ya Todo depende de como Ustedes que tan grande quieran hacer la La malla Obviamente la tapita tiene que coincidir con el Con el Con la tapa Perdón por esas vibraciones ahí Y pues nada Espero disfruten el video Y pues bueno Los materiales que vamos a usar de decoración Pues esto es arena decorativa O piedra decorativa No sé como le digan Yo las conseguí en Vivero Donde se venden planticas Ahí las La conseguí Dos taponcitos pues para tapar Los dos orificios que le hicimos a la La caja de forrajeo Entonces lo que vamos a hacer es Los taponcitos los vamos a ubicar Obviamente son medidas exactas Para el tapón Entonces ponemos un taponcito acá Y vamos a poner el segundo taponcito Todo esto es pues para cuando Empecemos a vertir La arena decorativa No No se nos vaya a empezar a derramar A lo loco Por fuera de Donde lo estemos realizando Pero bueno También quería saber Qué piensan ustedes De crear una sección En la cual Ustedes me envíen Sus grabaciones Sus videos De sus colonias Y yo las publico Acá en el En el canal ¿Qué les parece? No sé Quiero hacer esa iniciativa Como por estar más conectados Con ustedes Y nada Pues empezar nuevamente A subir números Ya como les comenté Ya tengo una nueva colonia Ya vi Ya estoy en proceso Ya de hacer video Para sacarlas Enseñarlas Bueno acá estoy Vertiendo la arena decorativa Dentro de la zona Que va a ser El terrario Para darles Como un poquito Más de ambiente Como darle vida A la zona de forraje Y sí Como les estaba diciendo Son unas hermosas Camponutos a tríceps Entonces pues Me gustaría saber Es una donación En el video Les diré Quien fue el Quien menos de uno Entonces pues Nada Esperamos Les gusten Son unas niñas Muy hermosas De igual manera Pues les hice Un hormiguero terrario Entonces Hasta el momento La prueba Va excelentemente bien Bueno y para que no se vea Algo así simple Nomás con la arena Decorativa Tiene una blanca Lo que vamos a hacer Es coger La arena decorativa Azul Y vamos a empezar A verterla Con cuidado Por todo el bordecito Estoy grabando Con la mano derecha Y vuelvo Vertiendo con la mano izquierda Entonces pues Me queda muy complicado Por eso hice este corte Entonces pues Digamos que ese fue El efecto Que yo les quise dar Pues para saber Que eso literalmente En una semana Dos semanas Ya no es el mismo Se los digo Por experiencia Ya La sombra Me volvieron Esa partecita Tan bonita Que les dejé Un basurero Un chiquero Tienen basura Por todo lado Movieron piedras Por un lado Ya no es blanco Ya parece Es negro Entonces pues No, no, no Ahí les puse Un tronquito Pues para que puedan Así medio andar Medio avanzar Y pues con un taladro Perfore Para que puedan ingresar Y hacer sus Acrobacias Y pues bueno Me gustaría Saber Que opinan Como les parece Hasta el momento El nuevo terrario Que le estamos haciendo A las Pequeñas sombras Bueno Pequeñas Quien dice pequeñas Suelta ya es un monstruo Gigantesco Ahora lo que vamos a hacer Es conectarlas Están desesperadas Pueden darse cuenta Me tocó hacer remientos De manguera Porque los huecos Eran muy gruesos Entonces pues Tenía un tubito Delgado Hasta que se pudo Entonces pues Nada También tengo que Enseñarles La mudanza Que hicieron A este hormiguero Es un hormiguero De Keybands Entonces pues También Ya estoy Editando el videito Para tenerlo Lo más pronto posible Para ustedes Lo primero que vamos a hacer Es Retirar con mucho cuidado Uno de los tapones Listo Entonces pues Una vez retirado Con cuidado Vamos a empezar A introducir la manguera Al A la zona de forrajeo Pues les recuerdo Estoy haciendo con una mano Tengo que tener mucho cuidado Entonces Va a haber un corte Para que ya puedan ver bien En la ley de ellas Ya que pues pueden abarcar Grandes Territorios Hasta dos kilómetros Pero pues Si se extiende mucho Hay muchas posibilidades De que Se pierdan el trayecto De igual manera pues Como digo pues Es mejor que se pierda Una o diez obreras Pues cuando la comunidad Ya es grande Obviamente A que se pierda la reina Entonces pues Aquí ya Pueden ver Estas Bellezas Andando Y redescubriendo Su Nuevo hogar Su nuevo hogar Su nuevo hábitat De Forrajeo Y pues bueno Me gustaría que Dejaran sus comentarios Que piensan Respecto a esta colonia Que video Les gustaría Ver En el canal De que temas hablar Pues para Ir pensando Ir Ingeniándome Un nuevo video Lo que les gustaría Les digo ahorita Tengo Un video pendiente Más de la mudanza De la colonia Sombra Al hormiguero De Kiva Y Después viene El video De las Camponotusa Tríceps Entonces pues Nada Espero Me apoyen con su like Espero Compartan Espero Se suscriban Al canal Y pues nada Nos estaremos viendo En un próximo video Espero Prometo No tardar Para el próximo No siendo más Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Y otra cosa Suscríbanse Vamos a hacer Que esta colonia Crezca bastante La colonia De ambición Chao Te alegría 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 ¡Gracias!